La diseñadora mexicana, Carla Fernández, presentó su original colección en un desfile de modas en el Museo de Artes Decorativas Victoria y Albert de Londres. Esta es una colección que está compuesta por cinco momentos que tienen que ver mucho con mi trabajo y que además se relacionan de cierta manera con la exposición de Frida Kahlo de cómo ella veía la ropa, o cómo la usaba para ciertos fines, que yo siempre he sido admiradora de Frida Kahlo por esa manifestación a través de la indumentaria. La mexicana presentó sus diseños con un fuerte contenido político, hechos a mano y con telas naturales que produce en colaboración con comunidades indígenas. Nosotros trabajamos con muchísimas comunidades en todo México, es una moda colaborativa que se hace en la Ciudad de México en nuestros talleres, pero también por toda la República, porque siempre he creído y estoy convencida de que las mejores diseñadoras de México están en las montañas, en las selvas, en las costas, y es por eso que nos invitaron a hacer un Fashion in Motion. Ante un lleno total, el público disfrutó de prendas coloridas a base de listones, tejidos en lanas, telares de cintura, hechos por los mejores artesanos de México. La pasarela Fashion in Motion se presentó en el marco de la exposición de los vestidos de Frida Kahlo, que debido a su popularidad se extendió otras dos semanas. Desde Londres, Inglaterra, Marcela Gutiérrez, corresponsal, Notimex.